ayy. Ay. O sea, con los... Con los regalos de los pistudos para primero. Los primos que te quieren mucho, bendiciendo. Bendiciendo. Con amor, con amor. Cuáles son los primos? Los dos unidos. Los primos son los únicos, porque el primo es uno. Los primos... Dos primos. No, pero ya tiene primos también. ¡El primo! ¡El primo! ¡El primo! Este ya sabemos que va. Este trajo un billete, ve. ¡Ves! ¡Te dieron la luna! El regalo de él. El regalo de él. Tres años más tarde. Tiene la sal de sobra. No me quedo chance. ¿Y cómo vas a visitar? ¿No me quedo chance? ¿Qué será lo que hay ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Mire qué bonito! ¡Oh! ¡El chorro, sí! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Mire qué chido! ¡Sí, que todavía hay! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Jota, todos patrocinan! ¡Una ligra para la mamá! ¡Oh! ¡Faltaban las chorpas! ¡Oh! ¡Amarraste el glumel! ¡Obvio! ¡Aquí solo cálida, mija! ¡Oh! ¡Me vuelva, me vuelva! ¡Lo por la cora! ¡Sí! Meta la mano, meta la mano, no trae dedicación, pero mejor la de gancho, con derecho a picazón. ¡Eso te la hace! 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 ¡Eso te va a gastar! ¡Una cora vale, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo lo quiero! ¡Eso es para mí! ¡Bravo! ¡Qué chivo! ¡Falta, falta, siga!